Cómo pude pensar que me ibas a amar Que podía yo ser todo en tu vida Eres de alta sociedad Cómo poderte alcanzar Si no soy nadie ni nada en tu vida Esperaba con mi amor poder ganar tu amor Pero solo logré lastimar mi corazón Más culpable fui yo por querer llegar al sol Hoy te marchas y me digo Quererte fue mi error Era mi diosa, mi sol Toda mi adoración Pero hoy me dejas una gran herida Con tus besos tu calor Fue feliz mi corazón Pero al final moriré por tus mentiras Esperaba con mi amor poder ganar tu amor Pero solo logré lastimar mi corazón Más culpable fui yo por querer llegar al sol Hoy te marchas y me digo Esperaba con mi amor poder ganar tu amor Pero solo logré lastimar mi corazón Más culpable fui yo por querer llegar al sol Hoy te marchas y me digo Quererte fue mi error Más culpable fui yo por querer llegar al sol Más culpable fui yo por querer llegar al sol Tu amor fue un error